... Alejandro Bolier, bueno, ¿qué problemática hay en el barrio Jesús Nazarene? Sí, buenos días a la audiencia. Mario, yo por medio de este medio quería convocar al barrio y a las autoridades para el sábado a las 18.30. El motivo es la problemática del microbasural instalado en el Punto Limpio, en Gregoria Pérez y Próspero Bobín. Los vecinos el sábado pasado decidieron autoconvocarse debido a que quieren erradicar dicho basural y que se pueda construir una plaza para los vecinos del lugar. Es la gran carencia que está teniendo este barrio. Si bien se han hecho obra, está faltando que se pueda solucionar el problema de la basura. O sea, esto se debe a que hay quejas reiteradas debido a las quemazones que se hacen todas las noches, la basura que se vuelca en las calles. Y bueno, los vecinos quieren que se erradique el basural y que se pueda construir una plaza. Por eso se convocaba a todos los vecinos y se dio invitación al intendente y a la autoridad como para que esto se le pueda dar una respuesta a tal pedido, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿ha tenido ya contacto con los funcionarios? Sí, se le dejó una invitación en la Secretaría Privada al intendente, también al presidente del Consejo del Liberante y demás autoridades. Nosotros queremos agotar las instancias de que por lo menos las autoridades se acerquen y nos pueden dar una futura respuesta a este pedido, ¿no es cierto? Gracias. Gracias.